Hola amigos, ¿cómo estáis queridos? Hemos venido aquí para contar no la historia de nuestra vecina no hemos venido para hablar de desgracias si no tienes ni idea de lo que estamos hablando en nuestros Instagram Stories estamos contando toda esta historia que nos está ocurriendo voy a dejar aquí mi Instagram y aquí el de Inés por si queréis ir y visitar nuestras maravillosas historias de desgracias ¿Qué hemos venido a contar hoy? Hemos venido a contar que pues hemos pasado de semana lejos Viva Los Vegas Viva Los Vegas Así que bienvenidos a Las Vegas Básicamente vamos a contar nuestro fin de semana en los Estados Unidos Resulta que yo un día recibo una llamada ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo recibo esta llamada hace unas semanas por parte de AMC invitándome a ver el último capítulo de la octava temporada de The Walking Dead y ver el primer episodio de la cuarta temporada de Fer The Walking Dead me dijeron usted quiere venir aquí y además lo va a ver ese capítulo y ese otro capítulo sino que además vas a ir a The Talking Dead The Walking Dead que es una cosa que he visto muchísimas veces porque siempre he visto ahí a Norman Reedus y a todos los actores yo me moría y pensé bueno jamás voy a estar en esa movida ¡Qué suerte! No me dijeron ni que actores iban ni que nada pero yo sabía que como hay un crossover Fer The Walking Dead con The Walking Dead y además estaban hablando de un crossover importante yo dije a ver mis cuentas salen y eso significa que Morgan va a estar eso lo sé y tiene que estar o Rick por lo menos o sea Andrew Lincoln o Norman Reedus y Negan tiene que estar estoy casi segura vamos pa'lante con esto se supone que iba a ir yo parecía el sábado 14 y volver el lunes 16 y se me ocurrió la flamante idea de por qué no me iba con Inés un diita antes y nos volvíamos el lunes entonces ¿qué pasó? que cuando yo le planteé esto a Inés ¿qué ocurrió? yo me dirigí a mi buen jefe y le dije buen jefe, buen jefe, como buen empleado no me daría usted estos dos días y me dijo adelante Inés, esos dos días son tuyos con una big smile pues vine a casa y dije me necesite queríamos ver un poco los alrededores y no queríamos ir a un simple parque no podíamos ir a Tijuana porque estaba muy lejos ni tampoco nos íbamos a ir a Alaska para cantar una canción entonces yo hice así un poquito con el mapa y dije vaya, vaya, Las Vegas así que empezamos 12 horas de avión directo, emocionante bueno pues nos han pasado una serie de cosas como que nos hemos hecho un fuerte una tienda de campaña en los asientos había huecos que estaban vacíos e Inés ha decidido recolectar todas las almohadas y mantas que había las ha cogido y las ha puesto todas en nuestro asiento y luego mientras estábamos cantando Eloís de Agoné y a Inés se le ha caído se me ha caído el café encima básicamente un café hirviendo, pues me he cambiado y estoy en chicharra y ahora tengo pues una vagina caliente me he quemado me he quemado me he quemado me he quemado de abraz nos quedan unas 5 horas de viaje hasta llegar a Las Vegas y nada, vamos a ir a Las Vegas solo por dos noches porque el domingo yo tengo el evento de Tolkien Death de momento chavales nos vamos a la suena viva Las Vegas viva Las Vegas viva Las Vegas viva Las Vegas y pillamos un puto atasco de una hora y media pero íbamos escuchando nuestra música alta y eso pues nos daba felicidad mucho subidón en plan de no me lo puedo creer can believe it que esté hoy aquí ay mamasita y empezamos a coger un poco de velocidad y con la velocidad se centrifugan sobre todo el tronco superior y entonces hay un momento que dice vamos a parar en la gasolinera porque tenemos que subir la capota entonces nos paramos y le hice unas fotos al pelo de Inés que tenía todos los pelos hacia arriba bueno parecíamos una cacatúa de azul nada, llegamos a Las Vegas en Las Vegas habíamos cogido un buen hotel los hoteles son bastante baratos ya que quieren que te gastes toda la pasta en los casinos subimos, dejamos nuestras cosas no sin antes echarnos una power nap de media hora a la una de la mañana y si nos dormimos un ratito a la una de la mañana y ya nos vamos hacia el casino nos despertamos nos vestimos nos ponemos el pintalobios y pa'l casino ¿qué pasó? pues que nos gastamos 30 dólares en 4 minutos literalmente en la ruleta tenemos que decir que había una mezcolanza entre marinador ciudad de vacaciones y el lobo de Wall Street increíble la verbena de tu pueblo y también hay niños que también nos sorprendió mucho ya, esto era una cosa y yo estaba flipando con los tíos con los puros y de repente veías una familia tipo marinador con los niños y veo que han venido a Las Vegas el niño dice que al rojo al rojo tenemos que decir que en ese momento ya se nos empezaba por lo menos a mí a separar un ojo del cansancio o sea, era mucho tute hemos dormido poco hemos comido todavía menos y bueno pues es que este descoloca mucho esa ciudad porque nunca duerme esa ciudad o sea, siempre es increíble siempre los hoteles por dentro tienen habilitados espacios como si fuesen las 6 de la tarde todo el tiempo nos fuimos a dormir dormimos unas 4 o 5 horas como mucho entonces nos pegamos unos aseos unas pics en el cartel de Welcome to Las Vegas perfecto chavales we go to Las Vegas vamos a hacernos unas pics había una cola de hora y media también y dijimos más colas ¿no? dato histórico Las Vegas lo que conocemos de Las Vegas es muy reciente desde hace 20 años y anteriormente Las Vegas está en medio del desierto de Nevada y ahí va la gente en plan de los truck drivers a echarse unos dolarcillos o tal esa parte es como más auténtica es como más americano de repente hay como pequeñas verbenas o sea, lo que sería el no rompas más mi pobre corazón de allí ponen country, ponen rock nos dimos un buen chompi nos tomamos unos líquidos para hidratar nuestro cuerpo comprar unos souvenirs mirar el paisaje y decir qué bonito estar aquí hermana Clarisa estamos en Las Vegas a mí me mola más jajaja por t-shirts 10 dólares o sea, esto era una horse town ¿qué quiere decir una horse town? pues básicamente que venía esa peñita guapa de los alrededores o sea, lo que serían los carabancheleros de Nevada pues aquí a echarse sus monedas está guapo está chaval luego vamos a ir a una atracción que creo que se llama New York, New York y nada, luego tenemos que ver Fuentes del Bellagio tenemos que ver el Cesar Palace por dentro tenemos mucho que hacer y solo tenemos 24 horas en esta ciudad y ya dijimos vámonos, vámonos, vámonos nos dimos un chompi con el coche por allí para ver un poco las cosas y cuando llega la tarde se acerca la hora clave ay, sí, a mí se me hacían buenos cortos ay, no pasa no, no pasa Suena ¿entró tan fuerte? ¿Hizo todas, todas las canciones? ¿Este disco del anterior, del otro? ¡Todas! Ay, mi corazón Bueno, en Momentum Mirrors debemos decir que es de las cosas más espectaculares que hemos visto en, por lo menos yo, en mi vida. Es increíble. Justine Dymberlec pasó por muchas fases. Fases de canturreo y amor, fases de tal, y entonces pasamos a la fase Ketama. Fase Ketama. Hostia. Amare, que amare, que cobre. Empezamos a estar así en Dandy, pero ¿qué está pasando? Que a mí me parecía que Ketama iba a entrar, cantarse unas canciones y yo, WERIS KETAMA. WERIS KETAMA. WERIS KETAMA. Se empieza a movilizar por otras partes y empieza a sonar la de Can't Stop The Feeling. Fue espectacular. Muchas gracias Vegas y buenas noches. Nos salimos de ahí así, The Walking Dead. O sea, estábamos ya con un cansancio, las piernas estaban así. Al día siguiente teníamos que salir a las 9 de la mañana para ir a Los Ángeles porque yo tenía mi meeting a las 3. 3 de la tarde. Nos vamos a hacer turismo a las 7 de la mañana. Entonces nos hicimos un book, un book en el casino con semejante borrachera mental, catapultamos todo al coche. O sea, lo tiramos todo. El objetivo era no morir. Nuestro hotel estaba en Santa Mónica. Nos dio mucha rabia no podernos haber quedado 3 meses ahí. Subimos, me arreglé como pude. Me hice el coleto, me puse unos ropajes. Cogí el paquete que había de lo de Fer de Walking Dead, que venía con una camiseta, venía con las indicaciones, venía con todo lo que teníamos que hacer. Inés se iba a hacer turismo a Los Ángeles, que yo le había pasado unas tips de las cosas que tenía que hacer. Y resulta que yo me encontré ya con la gente de AMC. Estamos ahí todos. Y bueno, nos conocimos todos. Había una mezcla de idiomas bastante chula. Y nada, ya nos dijeron qué íbamos a hacer. Y entonces nos metieron en una sala donde se hace, por ejemplo, James Corden y se hace Talking Dead, entre otras muchas cosas. Y empieza a entrar la gente que viene de público a Talking Dead. Nos sentamos y nos dicen, vale, ahora vamos a ir a una sala donde vais a poder ver el último capítulo de The Walking Dead. Yo me puse en primerita fila. Que la verdad es que luego me quedé descoyuntada de esta forma. Vimos el capítulo. Obviamente no voy a hacer ningún spoiler, pero el capítulo fue absolutamente impresionante. De verdad me lo pasé tan bien. Ver estas cosas como con gente fan es muy bueno. Y según terminamos tenemos como 20 minutitos. Y nos ponen el primer episodio de la cuarta temporada de Fair The Walking Dead. Que como ya sabéis o si no sabéis, pero hay un crossover. Yo sabía que había un crossover. Yo sabía que esto era importantito. Que por cierto, tengo que decir, ya que me han invitado los de AMC. Millones de gracias porque ha sido un viaje increíble. Fair The Walking Dead está en AMC a las 10 y 10 los lunes. Así que por favor lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en descripción. Porque el primer capítulo fue impresionante. Lo empezamos a ver y yo debo decir que me perdí 10 minutos. ¿Por qué me perdí 10 minutos? Y yo de repente estoy sentada. Mi querida compañera, Jenna, me dice, siéntate, siéntate aquí conmigo. Y yo digo, ¿por qué me mueve? Y de repente sale Ryan, abre la puerta, mira a esta tía. Dice, podéis venir. Entramos y entramos a un váter de señores, ¿vale? Y yo, lo mismo quieren matarme. Nada, nada, empiezan a hablar en inglés muy rápido. Yo me colapso, me pongo muy nerviosa y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Yo escucho, están ahí, están arriba, va a ser rápido, no sé qué, no sé cuántos. Y yo en plan de, o bien hay unos matones que va a ser rápido mi muerte, o bien es que a lo mejor algún actorcito de The Walking Dead va a estar ahí. Empezamos a subir unas cuantas plantas y entonces empiezo a ver como gente maquillándose, camerinos, no sé qué, no sé cuántos. Y me encuentro con que están en una mesa, como en plan 21 blackjack. En una mesa sentados en silencio. Veo a Andrew Lincoln. Veo a Morgan, veo a los de Fer de Walking Dead. No estaba Negan, no estaba Dalil tampoco. Entro ahí, intento comportarme en plan de, ok. Y de repente me miran y dicen, ven, ven a Andrea. Y esa Andrea es una youtuber, es española, es de Madrid. Entonces yo me acerco, tipo en plan, ¿dónde me pongo, sabes? Entonces me puse como entre medias. Y yo vi a Andrew Lincoln que estaba a la izquierda del todo en Brasil, quería decirle, vente aquí conmigo. Y me puse así, me hice la foto y les dije, amo el show, ambos shows. Me dijeron, gracias, no sé qué, o sea, muy amable. Y de repente el Andrew Lincoln se me acerca, tía. Entonces ya se dio la vuelta, venía por donde yo y que a mí casi me da algo, porque todo se va. Y estaba enfrente mío y yo... Y donde se acerca, me dice, me encanta Madrid, he estado muchas veces y es de mis sitios favoritos. Yo, thank you very much, en el nombre de España, Madrid, thank you very much. Fue muy ridículo. Entonces le dije a todo el mundo, thank you very much. Entonces me volvieron a depositar en mi asiento. Me senté, terminé de ver el capítulo, fue absolutamente maravilloso. Fuimos al plató de Tolkien, entraron Andrew Lincoln, entró Negan. De repente entra Negan y a mí casi me da un infarto, porque es que no estaba en la mesa esa. Entonces entra Morgan también, pero como dos horas de eso, fue muy divertido. Andrew Lincoln es extremadamente divertido y está con los fans muy atentos. Y nada, luego también entraron los de Fair The Walking Dead. Debo decir que yo estaba muy emocionada, pero muy cansada. Emocionada, pero cansada. Y entonces cogí ese buen autobús que nos llevaba de vuelta a nuestro hotel. Yo estaba flipandito, en plan de, subo la fotógrafa, subo mañana, cuando la subo me la pego en la cara, no sé qué hacer. Y entonces llegué al hotel y me encuentro con Inés, de esta risa, con una bandeja toda llena de comida. Y yo en plan, hello. Pues nada, yo básicamente en este interin, Andrea se marcha. Le meto unos aguas express en plan de... Y me voy a Belrose Street, que es una calle donde tienen pues mogollón de tintas vintage, mercadillos. Sigo cogiendo mi coche. Me voy al Dolby Theater para ver pues eso, la foto de Hollywood típica. Pues me doy un paseo por el Hall of Fame. Pues ahí estaba viendo pues yo las estrellitas. En cada, o sea, aquí en 7, cada 5 metros tienes un show. Venga, y más, y venga. Y entonces en un momento que me escribí Inés y dice, ya he visto todo esto, ¿qué más hago? Le digo, vete al observatorio. Me voy al observatorio. Espectacular, o sea, es espectacular. A mí ahí me dio síndrome de tintas. Y dije, joder, qué bonito. Entonces le escribo unos SMS a mi colega y le digo, oye, colega, ¿dónde está tu coche? Que, bueno, pues que ya van de camino. Yo me pido ahí unos sándwiches de abocado. Entonces Andrea llega y me quedo ya dormida con el abocado aquí en la cara. Claro, ¿por qué me quedo muy dormida? Porque en tan solo 3 horas nos teníamos que ir al aeropuerto. Pongo el despertador y entonces suena el despertador. Entonces oigo que se levanta Inés y empiezo y Inés, ¿qué es eso? Apágalo, apágalo, no me quiero duchar. No, no es que no te quieras duchar, Inés, es que hay que irse. Depositamos ese carro, nos montamos corriendo. O sea, claro, todo esto es que todo era corriendo. Nos montamos en el autobús, ya nos vamos al aeropuerto. Teníamos escala en Boston, por lo tanto eran 5 horas de viaje hasta Boston. Y luego de Boston a Madrid eran 6 horas. Nos montamos en ese avión. Después de haber hecho todas nuestras compras, estábamos separadas y entonces yo estoy de espaldas. Empiezo a escuchar a un azafato que me dice, señor, señor, señor. Y dijo, ¿señor qué? Me gira y me dice, ah no, señora, perdona. Y yo, ¿señor? Es muy atentado Inés y le digo, me han confundido con un señor que soy, el Yeti. Luego encima cuando volví a mi asiento no me dejaban ir a mi asiento. Yo tenía que tener tan mala pinta como para creer que yo no formaba parte de ese vuelo. Nadie formaba parte de tu vuelo. Horoco, pero, pero, horoco. High five. ¡Vamos ya! Esperamos que os haya gustado esta historieta. Esperamos poder hacer un Telma y Luis de verdad sin morir. Más por los Estados Unidos, más por la ruta 66. Por supuesto, con una capota bien bajada. Dar las gracias si me estáis viendo gente de AMC. Y a vosotros muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Como siempre nos vemos en el próximo. Os mandamos un besazo enorme.